Este programa está patrocinado por Fai Rentacar Hipódromo Discoteca Ok Sofás Escala de Benidor, Benidor Cubano empieza ya en unos minutos El nuevo espectáculo que estrena Escala Benidor El nuevo espectáculo que estrena escala La semana pasada donde vamos estuvo en las fiestas patronales de Benidor Estas son las imágenes Bueno y estamos en uno de los puestos donde más bebida refrescante podemos encontrar ¿Qué encontramos aquí? Pues tenemos de toda clase de cósteles, mojitos, gaipiriña, daiquiri Tenemos una gran variedad, vamos, tenemos de todo Pero también tienes de aquí el agua de Valencia También tenemos agua de Valencia O sea que hay para todos los gustos ¿Y qué lo preparáis al momento? Sí, en el momento ¿Otra de las ofertas que tengas por aquí además de bebida? No, de comer y eso, nada De comer nada Para comer tenemos más adelante Sí, más adelante, aquí solo bebida Vale, entonces ¿qué le tienes que decir a los amigos? Siempre que haya fiesta de Benidor que se pasen por el puesto Rincón Latino el Pitufo ¿Qué encontramos aquí en este? Bueno, ya vemos más o menos Pero tú cuéntame qué es lo bueno que me puedo llevar de aquí Pues mira, yo y siendo sincero, en honor a la verdad Me llevaría a un buen amigo que los dos son buena gente Y de los demás, pues mira, hay en casi todos lados Pero si te lo quieres llevar de aquí, pues lo primero que pilles Previo pago de su importe, lógicamente Si tú quieres llevarte almendra garrapiñá o pipa La rica, la exquisita La estupenda pipa de Benidor Famoso Benidor por sus pipas Vete al otro puesto que es donde yo estoy Lo que pasa es que había mandado a este chico aquí A darle un recao A ver que me dijera a qué hora era el fútbol Pero no me lo ha querido decir Así que quedamos ahí De aquí lo que te haga falta Ellos dos son los más interesantes Este es carne de la buena ¿Qué estás guardando ahí? Aquí nos han pedido sobrasada ibérica Sobrasada ibérica ¿Y qué otras opciones tienes por aquí para...? Yo todos los lotes que tenemos aquí ibéricos Todo ibérico Todo ibérico, de Salamanca, de Guijuelo De Guijuelo Pues nada, a ver señora ¿Usted es la que se ha llevado la sobreasada? No, no, ha sido su señor El señor, ¿y usted qué se va a llevar? Yo me voy a llevar el lote de panceta, cocino, ibérico y la... El chorizo y salsichón Qué bueno, ahora que se acerca el frito así Muy bien Un poquito de grasa ¿Qué tal la feria? ¿Cómo ven? La feria bien, bien Lo que pasa es que estamos en poco tiempo Cortito el tiempo Sí Así que ya mañana nos vamos ya Vale, pues buen viaje ¿Qué has comprado? ¿Qué te gusta de aquí? Mira Dulce, tengo de lo que... Que está muy bien Porque la gente por lo menos ve algo diferente Claro Todos los años, ¿no? Y las carrozas han sido maravillosas Mucho dulce para endulzar las amarguras de este año Eso, eso, eso Y nada más No sé qué decirte más Pero que el alcalde te lo está haciendo de maravilla Hola, hola, hola Hola, eso Cuéntame qué te estás llevando tú Pues algo muy práctico Que aquí el señor... ¿Cómo se llama? ¿Qué es la gorra? Vasili Vasili nos está demostrando con mucha habilidad Y bueno, a mí me ha convencido, ¿eh? Así que os recomiendo que compréis ¿Pero para qué es lo que te ha enseñado Vasili? Porque yo he llegado ahora mismo Para pelar patatas Para pelar ajos Pero muy práctico Muy práctico, muy práctico Y según dice mi amigo Horacio Horacio, ven aquí Horacio, Horacio es una caña Horacio Horacio, ven aquí, ven Horacio, cuéntame ¿Te vas a llevar también el pelador? Horacio Hasta el vendedor Hasta Vasili también dice que se lo quiere llevar Bueno, pues falta que Vasili quiera Mira, tienes buenos compradores, Vasili Eso Aquí con eso que puedes pelar, todo Todo, que lo tú quieres Todo de lo que yo quiero Eso es Vale, pues muy bien Entonces nada, a seguir vendiendo Hasta luego Gracias, gracias Y en la feria, ¿qué te vas a llevar tú de aquí? Hay de todo, ¿eh? Bueno, de todo un poquito Llevaremos algo siempre Claro Vamos a ver primero lo que hay Yo aquí ahora estoy calentita con la brasa ¿Qué me propones tú en tu puesto? Pues castañas o mazorquitas de maíz Se vende muy bien, ¿verdad? Se vende, pero ahora el fin de semana que hemos tenido anterior fue mejor que este Claro Que ha bajado un poquito la cosa Sí, el persona que ha venido este fin de semana no gasta en nada Se lo traen todos, se lo llevan para allá, ¿no? Vienen con los justitos para el café Ya Pues nada A tener suerte en este fin de semana Y que la fiesta termine en paz Pues lo mismo te digo, que la pases muy bien, guapa Hija mía, ¿qué te ha tocado? ¿Una serpiente? Te ha tocado una serpiente aquí en los tardos Muy bien, ¿no? De por lo menos brigadita te va a hacer Sí, sí, de un calor a la misma Con esto me lo voy a hacer, pero bueno Qué bien ¿Qué tal la feria? Muy bien Te veo con los nanos Hoy me lo he pasado pipa Que ahora voy para abajo y me voy a comer una otra patata Ayer una, hoy otra Muy bien, muy bien Bueno, cariño, a disfrutar Ahí calentita que vas a casa hoy Sí, tengo calor ya Yo tengo calor ya Llevarla todo el rato colgando aquí Pero bien To the beat To the beat To the beat To the beat Bump it, stomp it, jam, trip on this To the beat To the beat Get it on, get a move on, kids Rock, 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 rock To the beat To the beat To the beat Get up, get up, get up, get busy Do it, get up, 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 get up ¡Gracias por ver! Colchones, canapés, somier, articulados, sofás, sillones milagres, muebles y auxiliares. Brindamos la máxima calidad al mejor precio. Todos nuestros productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla. Servicio de entrega y montaje gratuito. En caso de no poder visitar nuestra exposición, llámenos y le visitaremos sin compromiso alguno en su domicilio, donde le asesoraremos personalmente. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Visítenos sin compromiso en Benidorm, calle Marte número 5. Teléfono 965-04-6023. Confort Contrat, la casa del descanso. Radio Taxi Benidorm. Seguridad, rapidez y garantía. Estamos a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Equipados de las mejores tecnologías de localización y rastreo por satélite. Si necesitas un taxi, no lo dude. Llámenos al 965-861-818 y 966-810-010. Disponemos de la mayor flota de vehículos de Benidorm y comarca. Trabajamos de la mano del cliente. Radio Taxi Benidorm. Comodidad y elegancia en cualquier momento. The Tropical House. La mejor discoteca latina que hay en Benidorm. Salsa, bachata, merengue. Requetón. Todos los sábados. Desde las 11. Estamos en la carretera de las discotecas. Para pasar un rato en el ambiente latino. The Tropical House. Superbrill es una empresa que lleva abierta 18 meses en Benidorm. Y trabaja para empresas particulares como para autónomos. Superbrill es una empresa que trabaja tanto en impresión en pequeño formato como en gran formato. Pues trabajamos como en papelería, fotocopias. Y también hacemos impresión digital, que son tarjetas de visita, flyers, todo lo que sea en pequeño formato. Y luego ya en Opset, que son ya grandes cantidades. Bueno, pues esta es nuestra jovena de la corona. Es un plote Roland con muy poquito tiempo. Y con él es con el que hacemos todo tipo de lonas, vinilos para luminosos, pancartas, impresiones en papel fotográfico. En todo tipo de formato, en todo tipo de medidas. Y bueno, pues la, como podéis observar, la tenemos todo el día en marcha, funcionando y muy contentos con ella. Pues nos encargamos de diseñar. Preparamos los archivos para preimpresión e impresión. Y atendemos al público y demás. Trabajamos varios tipos de papel, hacemos tarjetas de visita, proyectos, de todo lo que se pueda hacer en una imprenta. Trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde y nos cerramos al mediodía. Para poder contactar con nosotros, llamamos al 965053154 y puedes visitar nuestra web que es www.superprint.es. Bueno, pues como podéis observar, también nos dedicamos al merchandising, todo tipo de regalos publicitarios para empresas, para grandes corporaciones, camisetas, para peñas, uniformes, en serigrafía, vinilo textil, vinilo de impresión. También nos dedicamos a la rotulación de vehículos y a la decoración de interiores. Estamos en la avenida de la Ibuera número 7, junto al INE. Somos la solución para tu negocio, siempre con la mejor relación calidad-precio. Visítanos y no te arrepentirás. Finrenta Car. Alquiler de todo tipo de vehículos. Para poder explorar de la mejor manera, venido y toda la comarca. Somos la mejor opción para sus necesidades de viaje en España. Disponemos de una flota de coches y motos variadas. Tenemos servicio a domicilio gratuito. Estamos en Avenida Marina Baixa número 29, Cala de Finestrat. Teléfono 600-372-881. Finrenta Car. Te ofrecemos la forma más rápida y sencilla de alquilar un vehículo. Venidor Cubano. Espectáculo musical humorístico en la escala de Venidor. Todos los domingos, desde las 7 de la tarde, te esperamos. Para que pases un rato agradable, donde podrás bailar y disfrutar de una amplia cortelería. Venidor Cubano. ¡A parte, hermano! ¡Solución! Estamos en Avenida Villafollosa, sin número, frente a Gasolinera Galp. Teléfono 96-586-8268. OK Sofás. OK Sofás. Este programa está patrocinado por... Fine Rentacar. Hipódromo Discoteca. OK Sofás. Y aquí está otra de las actividades de las fiestas patronales de Venidor. El desfile de moros y cristianos. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Mae 버aa. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Pues estoy conversando con Antonio Margijano, precisamente en la Barriga Cervecera. ¿Qué va a pasar aquí en la Barriga Cervecera con ese nuevo proyecto que me estás comentando hace un ratito? Bien, bueno, pues la idea es intentar crear de lo que es el pasaje de la Gavina un poquito de ambiente, sobre todo en invierno, que hay falta de público, y hacerlo básicamente para la gente más de lo que es el pueblo de Benidorm, la juventud sobre todo. La idea es crear eventos con permiso de la comunidad de vecinos y del ayuntamiento, por supuesto, que sea los fines de semana, pues para traer niños con menos valías, que se les pueda dar aquí una especie de desayuno, de merienda, por cumpleaños o similares, y también pues para la gente de la tercera edad mayor, cuestión de ponerles un poco de música, pasarlos y demás. Todo esto se quiere realizar con la finalidad de unir un poquito a lo que es la hostelería de esta zona, que estamos un poquito apartadas del ambiente mar céntrico y es menos conocida. Así y todo, pues lo iremos notificando en la medida que vayamos uniendo un poquito a lo que es la hostelería y las actividades que vayamos a realizar, para que todo el mundo pues tenga un poquito de conocimiento qué días y qué actividades podemos hacer. Bueno, pues ya sabes que a través de a dónde vamos puedes comentarlo con toda la gente para que se ve por aquí. Yo pienso que es una iniciativa muy prometedora, sobre todo en Benidorm, como decías tú, en esta temporada que la cosa baja un poquito y en esta zona que está apartada del centro, ahí tenemos musiquilla de fondo, claro, porque está animado por lo de las fiestas patronales también esto. Efectivamente, nosotros hemos querido colaborar un poquito también con las fiestas patronales de Benidorm, para lo cual hemos realizado un pequeño homenaje al 30 aniversario que se realiza de la Fundación de Estas Peñas y para ello pues hemos realizado una especie de simulacro de mascleta, pues poniendo todas y cada una de las peñas por el orden que salen en el libret a lo largo de toda la calle que son 80 metros de largura. Y ahí están los nombres de todos... Sí, bueno, los nombres de las peñas con sus respectivos colores, bien de estandarte o camiseta y también lo que es la asociación de la presidencia, que ahí sí se ponen los nombres propios con la categoría que tiene cada uno y su peña también. Bueno, pues muy buen homenaje también que le estás haciendo a las peñas de Benidorm. Hombre, un poquito trabajoso porque casualmente ayer que lo iniciamos nos llovió por la noche y con bajante viento nos lo ha tirado todo abajo, pero bueno, lo vamos a rehacer en la medida que podamos y yo creo que para esta noche, mañana por la mañana, lo tendremos terminado otra vez. Lo importante, Antonio, es el empeño y la dedicación que le estás poniendo. Ya lo sabe. ¿Dónde tienen que venir los amigos? Tú mismo, de tu propia voz. Pues, hombre, al pasaje La Gabina, donde tenemos al lado de la playa y el centro del casco viejo, donde tenemos todos los parques y, sobre todo, en nuevos bares que se están abriendo, que en estos dos últimos meses se han abierto tres bares aquí, pues dedicados un poquito más al tapeo y al vino de una segunda zona del terreno de Benidorm. Pues muchísimas gracias, Antonio. Mucha suerte. Ya nos veremos por aquí en estas fiestas, en estos homenajes. Y ya lo sabe, cuando cualquier información, ¿a dónde vamos? Pues nada, muchas gracias a vosotros por atendernos. Escala de Benidorm. Benidorm Cubano empieza ya en unos minutos el nuevo espectáculo que estrena Escala Benidorm. Nada, nada, lo que queda es nada para que comience el espectáculo. Yo tengo que cambiarme, pero estoy aquí con el maestro en sonido. ¿Qué tal, mi Juan? ¿Cómo va la cosa? Ahí vamos enseñando, a punto de empezar. Ya está, que cuando suene el timbre ya empiece el espectáculo. Lo importante es que esté todo lleno de gente para que puedan comprobar el trabajo que llevamos haciendo toda una semana todos los artistas y yo aquí controlándolos, claro. Están locos perdidos, están muy mal. Y este es el único español entre tantos cubanos de este espectáculo. Ya ha aprendido a bailar salsa, ¿que sí? Sí, sí, estoy ya en el principio de paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Así llevo una semana ya, pero bien, poquito a poco. Bueno, mi Juan, mucha mierda que empiece el espectáculo ya dentro de nada. Kilos y kilos de mierda para todos. Vamos a conversar con la cantante principal, nuestra diva de este venidor cubano, Madeline. Cuéntame, ¿qué van los nervios que ya está al empezar la fusión? Los nervios a tope, pero cada vez, sabe, se va acercando y nos vamos poniendo un poquito nerviosos, pero bien, porque mientras más ensayamos, pues mejor. Ya esto está, ya pasó de verde a pinto y de pinto para maduro. Es como colón, la niña, la pinta y la Santa María, que ya nos hemos vuelto así. Bueno, Madeline, pues nada, la mucha suerte que nos tenemos que echar todos para que esta noche todo el público de venidor que va a venir aquí a la escala venidor pueda disfrutar de un espectáculo totalmente cubano. Esto va a ser, seguro, pues algo que la gente no va a olvidar en mucho tiempo. Va a dar mucho ritmo a venidor y solo los quiero invitar a que vengan. Con un beso muy grande y de colores. Ya faltan pocos minutos para que comience el espectáculo, ya son las 7 de la tarde. Domingo, otro de los pilares grandes, este calvo de la risa, de la salsa, verán sus pasos que se marca. Cuéntame, mi hermano, ¿cómo va la cosa? Bueno, estamos haciendo un trabajo, me parece que para que la gente se la pase bien, que es lo más importante. Es la historia de Cuba cantada, pues desde un punto de vista humorístico, pero bueno, con detalles de verdad de la historia de nuestro país y la relación que tiene estrecha con España, que es la madre patria, que seguirá siendo la madre patria. Pues nada, René, el público, ¿qué le tienes que decir? ¿Que tienen que venir los domingos? ¿Dónde? Yo creo que venidor tiene muchísimos lugares donde ir, pero donde usted viene a pasársela bien, a reír, a bailar y a disfrutar y a beber, es la escala. Otro lugar es una equivocación. Y encima, pues estás en venidor, pero te vas a trasladar al Caribe en minutos que vamos a salir al aire. Sí, 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 en minutos, en minutos, en minutos. Vamos a estar con un ambiente cubano desde la música hasta los sabores, los gustos y bueno, las mujeres cubanas que no puedo decir que... Yo creo que es el vuelo más barato. Yo creo que sí, la escala de venidor. Yo me coloco a venidor. ¡Ay, Dios mío, lo que he encontrado aquí! Chicas, esto es para el colesterol, para mantenerlo a raya y todo lo demás. Estoy con Jesús, el mulato de la salsa, el mulato del sabor cubano. Jesús, cuéntame. Ya vamos a salir dentro de nada al aire, ¿qué pasa? ¿Cómo van los nervios? Bueno, muy bien, todo tranquilo, relajado y a pasarla bien. Venimos a darle un poco de alegría, a darle un poco de novedad, una cosa muy original para todos, no se lo pierdan, porque van a disfrutar de unos buenos momentos con nosotros y espero que sea al agrado de todos. Ahora sí vístete, ¿eh? Vístete, ¿por qué? Para que no de un infarto por aquí a los amigos, ¿a dónde vamos? Jesús, nos vemos fuera, dentro de nada. Que empiece. Venga, hasta luego, me voy, chicos. Venga, hasta luego, me voy, chicos. F formations, los morales. Pero como no hay padre ni madre ni nadie que los respalde, me puse Jack Vell Johnson. ¿Que significa? Yo sé ser neceter. Nací en Torreón, Coahuila. A los 5 años de edad más o menos fue cuando... como buen niño curioso me echaba hacia la ciudad de Torreón y ya no supe regresar. La Cruz Roja pasó por mí, quisieron meterme en un orfelinato, pero no había orfelinatos disponibles Entonces ellos decidieron meterme por día de mientras en lo que era un reformatorio que estaba pegado a la Cruz Roja Los padres que me adoptaron eran Roger Allen Johnson y Judith Blair Allen A partir de que me adoptaron, pues me llevé las mañas que había prendido en el reformatorio para Estados Unidos Cosa que no les agradó y es obvio Cuando por fin se cansaron de mis desmanes y desplantes, me mandaron de vuelta a México, Justito Federal Ya estando aquí me tiré a la depresión como unos 8 años que viví de plano en la calle Y un amigo llamado Joel es el que me regaló su grabadora y con esa grabadora fue con la que empecé a cantar ¿Qué es lo que te lleva a cantarle a una persona en el metro? ¿Por qué no en otro lugar? Primero en el metro hay más dinero y en segundo lugar más gente te ve y como más gente te ve le das gusto a más gente Para mí México tiene talento, es una puerta de oportunidades que por lo general se le da a los jóvenes Pero no por eso pienso desaprovecharla Adelante ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ¿alguna duda de que México tiene talento? Pablo, 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 no sé quiénes sean tus padres, pero les agradezco mucho que hayan hecho lo que hicieron para que tú estuvieras en este mundo. ¡Eres espectacular! ¡Gracias por estar acá! ¡Me mataste! Pablo, no tengo palabras. La verdad, me dejaste súper conmovida. Cuando uno ve arte tan hermoso como esto. No tengo palabras. Gracias por estar aquí. Pablo, 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 Pablo Estás en fuego, hermano. Venidor cubano. Aparte, mi hermano. Confort Contrat. Especialistas en artículos de descanso. Bolchones, canapés, somier, articulados, sofás, sillones relax, muebles y auxiliares. Brindamos la máxima calidad al mejor precio. Todos nuestros productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla. Servicio de entrega y montaje gratuito. En caso de no poder visitar nuestra exposición, llámenos y le visitaremos sin compromiso alguno en su domicilio, donde le asesoraremos personalmente. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Visítenos sin compromiso en Venidor. Calle Marte, número 5. Teléfono 965-046023. Confort Contrat. La casa del descanso. Subelbrin es una empresa que lleva abierta 18 meses en Venidor y trabaja para empresas particulares como para autónomos. Subelbrin es una empresa que trabaja tanto en impresión en pequeño formato como en gran formato. Pues trabajamos como en papelería, fotocopias. Y también hacemos impresión digital, que son carpetas de visita, flyers, todo lo que sea, en pequeño formato. Y luego ya en offset, que son ya grandes cantidades. Bueno, pues esta es nuestra jovena de la corona. Es un flote Roland con muy poquito tiempo. Y con él es con el que hacemos todo tipo de lonas, pininos para luminosos, pancartas, impresiones en papel fotográfico, de todo tipo de formato, de todo tipo de medidas. Y bueno, pues la, como podéis observar, la tenemos todo el día en marcha, funcionando y muy contentos con ella. Pues nos encargamos de diseñar, preparamos los archivos para preimpresión e impresión. Y atendemos al público y demás. Trabajamos varios tipos de papel, hacemos tarjetas de visita, proyectos, de todo lo que se pueda hacer en una imprenta. Trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde y nos cerramos al mediodía. Para poder contactar con nosotros, llamamos al 96-505-3154 y puedes visitar nuestra web, que es www.superprint.es. Bueno, pues como podéis observar, también nos dedicamos al merchandising, todo tipo de regalos publicitarios para empresas, para grandes corporaciones, camisetas, para peñas, uniformes, serigrafía, vinilo textil, vinilo de impresión. También nos dedicamos a la rotulación de vehículos y a la decoración de interiores. Estamos en la avenida de la Ibuera número 7, junto al INE. Somos la solución para tu negocio, siempre con la mejor relación calidad-precio. Visítanos y no te arrepentirás. Fine Rentacar, alquiler de todo tipo de vehículos. Para poder explorar de la mejor manera, Benidormo y toda la comarca. Somos la mejor opción para sus necesidades de viaje en España. Disponemos de una flota de coches y motos variada. Tenemos servicio a domicilio gratuito. Estamos en Avenida Marina Baixa número 29, Cala de Finestrat. Teléfono 600-372-881. Fine Rentacar. Te ofrecemos la forma más rápida y sencilla de alquilar un vehículo. La mejor discoteca latina que hay en Benidormo. Salsa, fachata, merengue, requetón. Todos los sábados, desde las 11, estamos en la carretera de las discotecas. Para pasar un rato en el ambiente latino. ¡The Tropical House! Ok Sofás Estamos en Ok Sofás. Ok Sofás, Benidormo. Ok Sofás es tu fábrica de sofás a medida. En Ok Sofás ponemos nuestra fábrica a tu disposición. En Ok Sofás somos 70 tiendas actualmente distribuidas por todo el ámbito nacional. Las cuales están capitaneadas por fábrica, donde suministramos el producto directamente al cliente. En la cual hacemos los diseños, las medidas, los colores, tejidos y todo lo que quiera el cliente. Ok Sofás es que se puede hacer su sofá, a su diseño, a sus medidas, a sus calidades, a sus tejidos. No hay ningún tipo de problema. Es lo que nos diferencia con el resto de otros puntos de venta de otras tiendas. Siempre respetando la máxima calidad. Ya está en distinto tipo de producto, damos hasta 10 años de garantía. Lo que otro tipo de punto de venta no te lo va a dar. Estamos en la cala de venidor, en la avenida Villajoyosa, sin número, frente a la gasolinera Gal. Ahora vamos a hacer la entrega del sofá, comprado de esta mañana, entrega inmediata. Ok Sofás, tú te lo diseñas, nosotros te lo fabricamos. Al mejor precio del mercado. ¿A dónde vamos? 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 A la Artigas 2. Radiotaxi Venidor. Seguridad, rapidez y garantía. Estamos a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Equipados de las mejores tecnologías de localización y rastreo por satélite. Si necesitas un taxi, no lo dude. Llámenos al 965-861-818 y 966-810-010. Disponemos de la mayor flota de vehículos de venidor mi comarca. Trabajamos de la mano del cliente. Radiotaxi Venidor. Comodidad y elegancia en cualquier momento. Este programa está patrocinado por Fine Rentacar Y Pueblo Discoteca Ok Sofás Aquí estamos ya a punto de salir a escena. Mucha suerte nos desea la gente. A ver cómo se comporta el público. Comienza T.L. Escala con este espectáculo. ¿A dónde vamos? Venidor cubano. No hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, oh, oh Eh, 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 eh Ven, 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 la, la, la Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Y hay que brindar a todo aquel Que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Espectacular, espectacular. Lo habréis disfrutado muchísimo y volveré Y volverás. Pues ya lo sabe, el domingo a las 7 de la tarde Le esperamos aquí en el escenario Muy bien, muy divertido Me he reído mucho, me he entretenido Me han sacado y todo ahí al escenario Yo aconsejaría, ¿no? De que vinierais aquí y probarais el domingo a las 7 de la tarde Y veréis que os va a gustar el ritmo cubano Pues es precioso, me ha encantado todo Tú, la señora esta que canta, que canta de cine Los bailarines, bueno, todo, la verdad es que es una maravilla No me esperaba que fuera tan, tan precioso, la verdad Y hasta el señor Catalanchana como canta, vamos Él ha sido la revelación, la revelación Pero es todo precioso, de verdad Yo vendría todos los domingos, la verdad Fantástico, creo que es un alimento para el espíritu No solamente los cubanos de Iberoamérica Porque es fantástico, fantástico, fantástico No, todo es muy bien, muy bonito Muy importante para los cubanos Encontrar un lugar así donde se puede pasar bien ¿A dónde vamos? A la escala El son cubano, el montuno, lo mejor de Benidorm A la escala ¿A ver qué? A ver el espectáculo cubano que se presenta allí Que es maravilloso Los invito a que vayan a la escala ¿Dónde sino? Para niños, mayores Y además es que te alegra el alma Te dan ganas de saltar, de cantar, de bailar O sea, es que te alegra la vida, vamos Merece la pena, de verdad Y aquí estoy con este gran pedazo de director artístico Que me ha ayudado a mí en todo ahí adentro No se da tanto, no se da tanto Me ha ayudado un montón ¿Qué te ha parecido el espectáculo? El espectáculo es estupendo Además tiene una raíz cubana y una música muy bien elegida Estáis todos fantásticos Y esto va a ser un éxito Os auguro un éxito muy grande Pues estáis todos muy bien Muy bien dirigido, muy bien montado, muy animado, muy divertido Estáis todos muy bien Vale, pues muchas gracias Adrián Gracias a vosotros por haber montado el espectáculo aquí en nuestra sala Y que ya te digo, os auguro, y no se lo deben perder Lo van a pasar muy bien Es como un pedacito de Cuba en el centro de Benidorm Sí, es precioso Ha cantado súper bien todos y de maravilla Ha quedado muy bueno, todo muy bueno Me ha encantado, la verdad que me ha encantado Pues sí, lo que recomiendo es que todo el mundo que venga y vea Porque seguro que va a engancharse y va a volver Porque ha estado muy bueno Aquí a la escala, a la escala Creo que lo echan todos los domingos, ¿no? Así que aquí estaremos todos los domingos, ¿no? ¿Dónde sino aquí en la escala con Benidorm Cubano a Huarachal? No, no hay ninguno cubano como este, no hay ninguno Pues yo le aconsejo a todo el que se entere que aquí en escala hay un espectáculo cubano que venga Que se lo va a pasar muy bien Donde vamos pudo probar y lo hizo de corazón que nadie le puede dar lecciones en Benidorm Aquí en Benidorm Cubano No se lo pierdan Y si usted se quiere publicitar, se quiere promocionar algún evento, pues su tienda, su negocio, su cafetería, su restaurante Solo tiene que ponerse en contacto con nuestro programa Al 680-834-100 Se lo repito 680-834-100 Y aquí le daremos la mejor publicidad que usted necesita en Benidorm y toda la comarca Llámenos RadioTaxi Benidorm Seguridad, rapidez y garantía Estamos a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente Equipados de las mejores tecnologías de localización y rastreo por satélite Si necesitas un taxi, no lo dude Llámenos al 965-861-818 y 966-810-010 Disponemos de la mayor flota de vehículos de Benidorm y comarca Trabajamos de la mano del cliente RadioTaxi Benidorm Comodidad y elegancia en cualquier momento Confort Contrat Especialistas en artículos de descanso Polchones, canapés, somier, articulados, sofás, sillones relax, muebles y auxiliares Brindamos la máxima calidad al mejor precio Todos nuestros productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla Servicio de entrega y montaje gratuito En caso de no poder visitar nuestra exposición Llámenos y le visitaremos sin compromiso alguno en su domicilio Donde le asesoraremos personalmente Financiamos hasta 12 meses sin intereses Visítenos sin compromiso en Benidorm Calle Marte número 5 Teléfono 965-04-6023 Confort Contrat La Casa del Descanso The Tropical House La mejor discoteca latina que hay en Benidorm Salsa, fachata, merengue Requetón Todos los sábados Desde las 11 Estamos en la carretera de las discotecas Para pasar un rato en ambiente latino The Tropical House Y mi amigo, si usted quiere darle una sorpresa a su pareja Pedirla en mano, pedirle en matrimonio, querer casarse con ella Pues se pone en contacto con nosotros y le da la sorpresa por aquí Así que lo importante es que nos llame al 680-834-100 680-834-100 Y su boda se hará realidad en... ¿A dónde vamos? Fine Rentacar Alquiler de todo tipo de vehículos Para poder explorar de la mejor manera, Benidorm y toda la comarca Somos la mejor opción para sus necesidades de viaje en España Disponemos de una flota de coches y motos variadas Tenemos servicio a domicilio gratuito Estamos en Avenida Marina Baixa número 29 Cala de Finestrado Teléfono 600-372-881 Fine Rentacar Te ofrecemos la forma más rápida y sencilla de alquilar un vehículo Ok Sofás, un año en Benidorm Tu fábrica a tu disposición Tú lo diseñas y nosotros lo fabricamos Sofás, cheslón, sofás cama, entrega inmediata Da precios directamente de fábrica Ok Sofás, Ok Sofás Más de 70 tiendas en toda España Si tienes problemas de espacio, Ok Sofás es la solución Estamos en Avenida Villafollosa sin número frente a Gasolinera Galp Teléfono 96586-8268 Ok Sofás, Ok Sofás, Ok Sofás Venidor Cubano Venidor Cubano Espectáculo musical humorístico En la escala de Venidor Todos los domingos Desde las 7 de la tarde Te esperamos Para que pases un rato agradable Donde podrás bailar y disfrutar de una amplia cortelería Venidor Cubano Aparte, mi hermano Este programa está patrocinado por Fine Rentacar Hipódromo Discoteca Ok Sofás El El Gracias por ver el video. 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 Estamos en Avenida Villafollosa sin número frente a Gasolinera Galp. teléfono 965868268 Venidor Cubano. Espectáculo musical humorístico en la escala de Venidor. Todos los domingos desde las 7 de la tarde te esperamos para que pases un rato agradable donde podrás bailar y disfrutar de la amplia cortelería. Venidor Cubano. Te ofrecemos la forma más rápida y sencilla de alquilar un vehículo. The Tropical House. Confort Contrat. Confort Contrat. Confort Contrat. La Casa del Descanso. La Casa del Descanso.